Música Vamos a tocar de entrada el tema que tiene saturadas las redes sociales en Venezuela y se trata del despido masivo de articulistas de opinión del diario El Universal El Universal después de esta semana todos los días desaparece un articulista despedido o renuncia y El Universal hoy en su editorial ha dado explicaciones de por qué ha despedido, sacado, censurado a estos articulistas de opinión Vamos a ver en pantalla cuáles fueron las explicaciones que dio El Universal que le queda muy bien eso de no aclares que oscurece pero vamos a leerlas Ahí tienen ustedes el editorial en pantalla Dice A nuestros lectores Desde su fundación El Universal cuenta con un código de ética que proscribe las ofensas personales el descrédito, las falsas informaciones, las mentiras, el irrespeto y los juicios morales El Universal ratifica su compromiso con los venezolanos y su apego tanto al código de ética incluido en el manual de estilo del diario como el manual de tratamiento informativo instrumentos que regulan las relaciones entre periodistas, la gerencia y los lectores En los últimos días se ha presentado una serie de inconvenientes en la muy importante sección de opinión del Universal a partir de la entrada en vigencia de nuevas normas para el tratamiento de los artículos que implican, como ya se dijo, retomar el manual de estilo y sin entrar a discutir la materia o el foco que el autor con pleno derecho y libertad tuviera bien entregar a sus lectores rescatar el equilibrio necesario El Universal ha dicho a los articulistas, muchos de ellos con muchos años escribiendo en el diario que aunque se busca el centro de la opinión que es posible la coexistencia de diferentes ideas y posiciones con el balance y equilibrio necesario y, por encima de todo, el buen uso del lenguaje con respeto y guardando el honor de terceros y más cuando ni siquiera existan pruebas sobre los señalamientos que se afirman Todos los periódicos del mundo establecen que se reservan el derecho a publicar las colaboraciones y artículos de opinión en el espacio que brinda a quienes escriben en sus páginas Si los contenidos violan el código de ética, el periódico se abstiene de publicar el texto En la nueva etapa del Universal hemos advertido muestras palpables de tales violaciones por lo cual el periódico declinó las publicaciones que no responden al código ético establecido y conocido por los articulistas y colaboradores Vale constar que el Universal desde siempre ha ejercido esta premisa y así lo seguirá haciendo El Universal está abierto a las opiniones que acepten mantener la línea de respeto, equilibrio y equidad a través de la cual llegamos a los lectores bajo la aspiración de contar con un contenido de temas variados y de flexible adaptación a las realidades a informar Es lamentable que algunos articulistas hayan denunciado hechos que generan debates públicos sobre despidos y censuras que en rigor del concepto no han ocurrido No queremos pensar que se trata de intrigas menores y mezquinas Por ejemplo, una conocida periodista de insospechable conducta antiética denunció haber sido censurada el mismo día en que el Universal publicó su artículo circulando en 140.000 ejemplares Se está en revisión de la sección de opinión Esperamos que los inconvenientes generados por los cambios se solucionen adecuadamente para articulistas, la gerencia del Universal, anunciantes y con énfasis para los lectores Bien, ese es el editorial del día de hoy que lo vamos a analizar en este programa y yo creo que merece analizarlo párrafo por párrafo porque hay algunas cosas que llaman la atención como lo del manual de estilo llama la atención este tema de que todos los periódicos del mundo establecen que se reservan el derecho a publicar las colaboraciones eso es cierto y ya con esto se está demostrando cuál es la línea de los nuevos dueños, que por cierto nunca se sabe, nunca se ha sabido quiénes son los nuevos dueños Jesús Abreu, el director vamos a hablar todo esto con nuestro invitado el día de hoy, que ya lo tenemos vía Skype que aparece nuestro invitado en la lista del CNP de los articulistas despedidos vamos a ver la lista ahí la tienen ustedes en pantalla y yo se las voy a leer Adolfo Salgueiro, Luis Isquiel, Edi Ramírez María Denise Fanianos Andrés Volpe Unai Amenábar Damaso Jiménez Ismael García Oscar Arnal Pierre Kurovsky Axel Capriles Daniel Fermín Darío Ramírez José Domingo Blanco Mariano de Alba Miguel Ángel Santos Néstor Luis Álvarez Tomás Hernández Ángel García Banch Carlos Guerra Cipriano Heredia Elías Ayer Orián Brito Orlando Ochoa Agustín Blanco Muñoz Carlos Blanco Julio David Cárdenas Oscar Hernández Bernalets Marta Colomina Fernando Ochoa Antich y por último Raima la caricaturista Raima que por cierto vamos a ver hoy una confrontación que tuvo con vía Twitter precisamente con el Universal por este tema de la caricatura que le censuraron nosotros vamos a conversar el día de hoy con el favorito mío de toda esta lista el número 14 es José Domingo Blanco Mingo buenas noches Mingo ¿cómo estás? Buenas noches Patricia feliz de estar contigo y con todo tu auditorio saludos a todos un beso grande bueno yo feliz de tenerte porque además muchas cosas que hablar contigo lamentablemente el tema es este yo quisiera que tú me comentaras nadie como tú este editorial que tiene tantas cosas fuera de lo que es la realidad Mingo ¿no? fuera de lo que realmente es la libertad de expresión tú analízame el editorial del día de hoy que excusa se excusa y que explica la censura que se le ha hecho a los articulistas entre ellos tú bueno Patricia yo creo que necesitaríamos muchísimos programas tuyos para analizar este editorial de hoy en tan corto tiempo pero que casualidad que yo estaba mencionando mientras esperaba este contacto vía Skype contigo precisamente eso del manual de estilo pero primero quisiera decirte y tú como acusionosa periodista que eres que el Universal un periódico que tiene 105 años no acostumbra a editorializar cotidianamente en sus páginas pues no no lo ha hecho prácticamente nunca sino cuando el motivo según ellos lo requiere aspectos sumamente puntuales ameritan un editorial y la gente lo puede buscar muy fácilmente sin embargo el de hoy debe ser que llamó profundamente la atención este aspecto noticioso que estamos viendo a través de las redes y muy a propósito de lo que nos ha ocurrido de los que están en la lista y de otros muchos que no están en la lista pero que motus proprio decidieron renunciar a seguir escribiendo para el periódico ahora a ti te faltó decir en el editorial el editorial de hoy del Universal cierra con una frase del poeta Andrés Mata eh escrita por él o dicha por él allá en el año 1909 que dice lo siguiente la libertad bien ejercida esa antorcha que ilumina de lo contrario estea que incendia yo creo que realmente los actuales dueños del Universal que realmente no sabemos quienes son eh no saben probablemente quien fue el poeta Andrés Mata a quien en la época de Juan Vicente Gómez o en una época más reciente como la de Marcos Pérez Jiménez y al hijo de Andrés Mata y no estoy hablando de este le hubiesen ofrecido unos marcos o unos yenes o unos dólares por comprar el periódico de entonces y caramba estoy casi seguro que que la respuesta hubiese sido un no gigantesco que la respuesta hubiese sido un no contundente porque el Universal lo consideramos nosotros como un patrimonio lo hemos considerado nosotros los venezolanos como un patrimonio del país como lo fue RCTV como lo ha sido la medicina americana como lo ha sido la harina pan entonces el que ahora cambie de dueños y que haya un oscurantismo y haya un secretismo y que supuestamente ambas partes hayan aceptado una cláusula de de secreto entre ellos de de un mutuo acuerdo de que no se sepa quien es el comprador caramba eso es bastante delicado porque pudiera haber dinero del narcotráfico por citar un ejemplo simple ¿no? y eso es sumamente grave a mi modo de ver el que no se sepa quien compra una empresa mucho más en los actuales momentos en que estamos dirigidos o gobernados por las personas que gobiernan el país entonces comenzar a desmenuzar el editorial del universal de hoy nos costaría muchísimo a ti y a mi pero yo estoy yo estoy gustoso de de que lo hagamos por 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 lo que lo que tú quieras citar en estos momentos y lo conversamos claro en mi caso particular eh yo me siento muy honrado de haber sido notificado claro pero pero claro que sí eso es un honor es un honor a mí yo no sé si tuviste la oportunidad de leer la última entrega que hice el miércoles pasado para que mi artículo que se publicaba los viernes eh que llamé novela bolivariana claro aquí lo tengo demasiado buena esa novela bolivariana de eso también quiero que hablemos vamos por parte porque eso de la novela vamos a hablar aquí la tengo ok bueno si quieres lo actuamos sería mejor sería sería mejor eh mira Mingo de esas cosas que dijiste hay algo que a mí me parece que que es fundamental la venta del universal no hay que responsabilizar solo a los que compraron que era mi punto también con Globovisión sino ¿quién vendió? yo creo que ahí está la sinvergüenzura y me perdonan yo creo que vender un medio de comunicación como el universal ahí está es tan responsable el que vende como el que compra y censura así es así es tienes toda la razón estoy ahorita afónico sí porque me ahogué un poquito pero ya retomo rápidamente la debe ser la emoción de que tenía tanto tiempo que no te veía sí es verdad además te decía cuando te llamé para contactarte que una de las cosas bellas que recuerdo de Venezuela fue una carta que me escribiste cuando me empezaron a perseguir y me allanaron mi casa porque además éramos vecinos mingo allá en la prensa sí y una de las cosas bellas que yo conservo de Venezuela fue una carta hermosísima que tú me escribiste de solidaridad tengo que decir el primer colega que se solidarizó conmigo pero es que además en aquel momento nadie entendía mingo que esto no era algo contra Patricia Poleo sino que era una política de Estado y se ha comprobado a través de los años que esto es una política de Estado es una política de Estado y bien bueno que tú lo menciones Patricia porque esto que nos ha ocurrido en estos momentos a los que escribíamos en el Universal yo lo que lamento profundamente y lo compartía con el equipo de trabajo es que como sociedad todavía a mí me parece que no hemos madurado lo suficiente para poder entender realmente qué es lo que nos ha pasado porque esto no nos ha pasado a nosotros específicamente los que escribíamos en el Universal sino que es una cuestión que tiene que ver con aspectos que están en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que están en la constitución misma pues que tienen que ver y que son inherentes a la libertad de expresión a la libertad de expresión y a todas las libertades en general entonces como tú misma decías el que vende y el que compra claro eso es delicadísimo ahora vamos a un corte vamos a ir a un corte en bingo para que aclares un poquito también la voz y al regreso vamos a hablar de la novela bolivariana y vamos a hablar de otro episodio en que tú fuiste censurado y que hoy en día hoy en día está más vigente que nunca aquella protesta que tú hiciste y que salió a la luz pública por las razones que sea contra alguna dirigencia de oposición estamos hablando que eso fue en el año 2003 estamos en el 2014 y todavía el problema y la misma gente sigue ahí en los mismos cargos de eso vamos a hablar al regreso estamos con José Domingo Blanco con Mingo aquí en Cuéntamelo Todo ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos con Cuéntamelo Todo estamos conversando con José Domingo Blanco con Mingo uno de los censurados despedidos del diario El Universal Bingo fue tu colega Miguel nuestro colega Miguel Maita el que el editor de opinión en El Universal el que te anunció que ya no estarías más en el cuéntame en El Universal cuéntame cómo fue el hecho pues o sea cómo ocurrió todo fíjate Patricia el miércoles pasado yo normalmente todos los miércoles antes de la una del mediodía debía entregar siempre el escrito que salía los viernes bueno ese día lo envié y ya como a las tres de la tarde siempre le mandaba a Miguel un muy afectuoso saludo y el acuse de recibo de rigor pero ese día había transcurrido el tiempo el miércoles pasado y bueno entonces preferí llamarlo para saber qué había ocurrido no me atendían me imaginé que se había extendido la hora del almuerzo y recibí así como a las tres y piquito a las tres y diez minutos una llamada del propio Miguel para decirme y yo le pregunté epa Miguel cómo está la cosa como todos los miércoles cómo está la figura qué hay de nuevo etcétera recibiste la novela bolivariana recibiste el artículo y entonces sí lo recibí pero caramba me da mucha pena querido amigo que tengo yo que ser la persona que te diga que no se va a poder publicar este artículo tuyo ni ni los próximos cómo que ni los próximos no porque por una orden de arriba de la nueva directiva hay algunos cambios en la política editorial y bueno lamentablemente me tocó a mí darte las gracias por por todo este tiempo que has estado con nosotros pero ya nos tenemos que despedir pues yo concha y bueno él me dijo si quieres échale un ring a el IDES que es el IDES roja tú sabes para para que te para que te cuente más detalles y si tienes algo que conversar con él bueno yo llamé al IDES y le pregunté pues que que ocurría casualmente yo lo había entrevistado hace unos 10 días una semana antes creo que fue incluso una de las últimas entrevistas o no si no la última que hice en mi programa Toque de Queda en EU TV en el Universal TV en EU TV sí en el canal por internet del Universal y yo le pregunté al IDES bueno que que estaba pasando entonces él me dijo bueno que que vienen unos cambios este se están suscitando una serie de cambios en donde están algunos de ustedes los que escriben porque vamos a replantear la la los colaboradores de opinión entonces yo le dije bueno al IDES mira yo creo que usted debe sentir bien mal en estos momentos y te invito a un café y entonces él me dijo bueno un café con algo porque un café solo es muy poco y yo digo bueno como no con mucho gusto un café con algo y hasta el sol de hoy no hemos vuelto a hablar esa fue la última conversación que tuve ese mismo miércoles me quedé con un café con algo y hasta hasta el sol de hoy sí no hemos vuelto a conversar ni café ni algo pero cuál es cuál es la posición del IDES porque en estos días entró en un debate vía Twitter también con Andrés Gizarra porque Andrés Gizarra prácticamente lo bueno lo regañó públicamente por algo que él estaba publicando sobre el personaje este el cheverito y Andrés Gizarra le dijo lo retó le dijo bueno dile a tus jefes que me voten si es que el periódico es de ustedes o sea ya está en una posición como de que está como atrincherado ¿no? sí yo me imagino que el IDES está bien claro primero lo nombra un vicepresidente en las primeras de cambio y debemos recordar que a mediados del semestre este que acaba de culminar se solucionó la cuestión del papel uniendo cabos incluso eso se lo preguntaba yo en la entrevista a el IDES me decía que no tenía absolutamente nada que ver sin embargo yo sí conociendo el IDES que creo que tú y yo lo conocemos desde cuando antes incluso de economía del tabloide salmón de economía el IDES estaba allí luego fue que pasó a el universal caramba el IDES no es el tipo de persona creo yo para estar haciendo lo que lo que viene haciendo quiero pensar que no es así pero evidentemente que caramba las cuando las especulaciones se convierten en certidumbre como tú bien sabes uno no sabe pero a mí me preocupa muchísimo la posición del IDES como colega te lo quiero decir y lo quiero compartir contigo y con tu auditorio pues porque me parece que el IDES en el fondo hasta donde yo lo conozco es un tipo sano pero hasta ahí llego bueno tú sabes que el comentario que estamos haciendo aquí en el canal es que es feo el que no se vaya de ahí el que se quede ahí es muy feo que se quede es muy chimbo bien chimbo es muy chimbo quedarte así es yo creo que él debería salir muy pronto pero no lo sé para leerte ahora creo que vas a estar en la patilla ¿no? conchale sí quiero agradecer a través del medio tuyo que inmediatamente una serie de portales de medios se han ofrecido para que esté con ellos y creo que voy a estar con todos voy a aceptarlos a todos a mí me encantan tus artículos cuéntame cuéntame de la novela bolivariana porque está demasiado bueno si es que se puede contar resúmela porque además vamos a invitar está en la patilla ¿no? ya está en la patilla la novela bolivariana está en la novela bolivariana en la patilla y otros colegas incluso la han dramatizado con imágenes con imágenes pero cuéntanos un poco de qué se trata porque además es que está demasiado bueno y los personajes están bien 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 representados en las palabras tuyas sí bueno yo espero que la gente que la lea sepa identificar muy fácilmente de quién se trata cada personaje y en esencia cada personaje está retratado de tal manera que yo creo que no estoy inventando nada a pesar de que hago la aclaratoria que cada uno de los personajes que están allí pues son producto de imaginación para que no vaya a haber ninguna confusión pero eso lo dice era para saber si pasaba el artículo por el nuevo universal cosa que no sucedió evidentemente tú sabías que eso me iba a pasar amigo tú sabías eso no me vengas con cuentos a mí mira también el artículo está en la página de DT del Mundo por cierto que está siendo muy leído nuestra página web para que sepas ya está publicada la novela bolivariana vamos a hablar un poquito bueno es el valor de la verdad querida amiga exactamente y ahí está tu columna que bueno mingo vamos a hablar un poquito de política bueno ya sabemos cómo está el país y todo pero vamos a recordarle a un país que tiene memoria muy corta tu salida de Globovisión un programa que se veía bueno como yo creo que después no se vio ninguno en Globovisión y sin embargo tú saliste del aire un día porque tuviste un problema porque emitiste una opinión acerca de varias personas dentro de Acción Democrática algunas están fallecidas ya pero el caso específico de Henry Ramos que tú dijiste que ya estaba bueno que había que hacer llevar a tu programa a gente nueva caras nuevas liderazgo renovado más fresco estamos hablando del año 2003 y Henry Ramos sigue en Acción Democrática y sigue manejando la oposición bueno Patricia tú que me conoces sabes que ese siempre ha sido un empeño de mi trabajo como periodista audiovisual de dar a conocer nuevas caras sin embargo ese era uno de los problemas que yo confrontaba porque yo le sugería yo tenía que presentar cuáles eran los invitados del día siguiente y se los presentaba a Alberto Federico Rabel y Rabel cuando yo le presentaba a alguien nuevo que lo había visto y me había impactado y luego conversaba con él en una charla en la Universidad Simón Bolívar o de distintas maneras que quería invitarlo al programa y me decía bueno pero ¿quién carrizo es este tipo? ¿este tipo no es Racing? ¿quienes que traer a Ramos Ayud? ¿estás aquí? ¿pero cómo vas a traer a fulano? ¿quién conoce a ese tipo? estás como loco y entonces bueno me grabaron en una conversación donde yo explicaba esa angustia que todavía la llevo por dentro pues no todavía hoy me ocurren ese tipo de circunstancias y les explico incluso a los alumnos en el tiempo que estuve dando clases que ese debería seguir siendo el reto también así Patricia que hoy sigue siendo vigente dentro de la problemática política ya que tú querías que habláramos un poco de política yo creo que esa es una de las grandes carencias de la Venezuela en estos momentos que existe ese liderazgo pero que de alguna manera caramba hay y está creciendo cada vez más un grueso de la población que le está diciendo no al comunismo que representa Maduro heredado de su papá Chávez y de todas las secuelas y todo el desastre que nos ha ocurrido pero también le está diciendo no a la gente que hace vida opositora entre comillas de lo que han llamado la MUD la Mesa de la Unidad Democrática heredada de la Coordinadora Democrática pero que hemos visto qué tan complaciente o cuán complacientes han sido para no perder espacio y para no perder billetes y para no perder prebendas sin embargo hay gente que está ávida y cada vez ese grueso de la población que es mayoría desde mi punto de vista crece y crece más y lo lamentable de todo esto es que nos surja una organización que trate de buscar y aglutinar ese liderazgo para que conduzca el país por otros derroteros que no son estos dos estos dos bandos que trato de describir y resumir de manera muy sucinta que los representan en estos momentos pues ¿no? ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? porque están pidiendo a gritos que regrese Ramón Guillermo Aveledo pero lo piden a gritos Henry Ramos y otros dos primero justicia están empeñados en que sea Ramón Guillermo el que maneje eso Sí, mira yo creo que Ramón Guillermo cumplió su papel porque creo que la MUD debería desaparecer es mi punto de vista pues no creo que la unidad no les ha funcionado sino simple y llanamente para la cuestión electoral pero es difícil que hable en el mismo idioma la gente de bandera roja con la gente con la gente de un nuevo tiempo con la gente de primera justicia y con la gente de voluntad popular al mismo tiempo la unidad esto nosotros lo habíamos escrito hace algún tiempo a propósito de este receso electoral en el que ha caído el país y decíamos que la MUD iba a desaparecer la unidad probablemente sea conveniente desde el punto de vista electoral pero desde el punto de vista político evidentemente que no lo es y al mismo tiempo si tú tienes un 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 cogollo dentro de lo que es la mesa de la unidad democrática y lo vas a ampliar simplemente por una cuestión de fachada y por una cuestión de maquillaje y por parecerte al nuevo circo pues eso no va para el baile como decimos coloquialmente pues no tiene que ser algo genuino tiene que ser algo de verdad tiene que nacer de cada uno de los actores políticos y eso es lo que nos estamos viendo en estos momentos Mingo antes anteriormente bueno pasaba que los periodistas se reunían con los políticos se hacían reuniones de no de asesoría sino más bien de conversatorios en los que la gente opinaba nosotros opinábamos y ellos a veces oían eso dejó de ocurrir eso dejó de ocurrir sí eso dejó de ocurrir hace bastante tiempo a veces he llevado invitados al programa de radio que es personas que incluso ya no están te puedo mencionar a Marino González dentro de la mesa de la unidad democrática que ya no está y yo le decía mira yo estoy a la orden o él me decía caramba te tengo que invitar un día allá a la mesa de la unidad para que conversemos contigo recientemente debo reconocer me llamó Antonio Ledesma a propósito de uno de los artículos de lo universal y bueno la verdad es que no pudimos coordinar un encuentro pero en esencia lo que tú estás diciendo lamentablemente es así no hay esa comunicación no hay ese feedback que existía antes de los periodistas que estamos en la parte política en la fuente política hemos perdido ese vínculo pues no Mingo volviendo al universal que va a pasar con el universal TV esa es una pregunta que caramba déjame ver cómo te la respondo se dice que va a continuar pero ya desalojaron el piso 2 en el piso 2 que era donde operaba EU TV les pidieron la semana pasada ellos liquidaron a todas las personas que estaban allí se quedaron solamente con 6 personas que estaban en el área de producción dicen que lo van a reabrir operando desde un apartamento en la castellana en Altamira pero nada de esas cosas están definidas pues no en estos momentos hay contenidos que están colgados a modo de píldoras en la programación de lo que era EU TV pero a mí me dijeron que me iban a llamar que si podían contar conmigo yo como siempre dejo las puertas abiertas pero hasta el sol de hoy también como te decía en la misma conversación con el IDES no he recibido ninguna otra llamada sobre el particular ¿qué va a pasar con el periodismo en Venezuela Mingo? porque ya bueno prácticamente nosotros pertenecemos a una generación que está prácticamente toda fuera de los medios ya está está fuera de los medios pero también está dentro de los medios pues no siempre te tenemos a ti por supuesto desde allá claro yo sé a lo que tú te estás refiriendo en mi caso particular yo no me voy pues no agradezco muchísimo la cantidad de ofertas que me han hecho pero yo me quedo aquí hasta la noche de los tiempos no sé cuándo terminará ni cuándo comenzará o si ya comenzó y ya comenzó y ya arrancó también a terminar pero la pregunta es que sí si este país se nos hace cada vez más difícil y yo creo que hay momentos estelares del periodismo cuando nos caen en este tipo de situaciones nos toca a nosotros nos toca a nosotros contando con personas como tú seguir adelante dentro del periodismo y dentro de las enseñanzas que tuvimos de las personas que que hemos tenido como como referencia pues no tú que diste a clases Mingo qué se le dice a un estudiante de periodismo hoy en día con chale Patricia fíjate yo recordaba recientemente un una una frase que escribió mi papá hace muchos años en cuando él cuando él escribía en una revista que decía que el periodista es un fanático irreductible de la verdad un vocero natural de la comunidad y defensor íntegro de todas las causas justas esa frase que la he repetido en otras oportunidades cuando me conversan y me tocan el tema me llena me llena de mucha emoción y y es como un impulso vital diría yo para continuar en hacer lo que haces tú y lo que hago yo todos los días no nos queda otra pues no es como cuando se despidieron allá en una frase famosa de Winston Churchill las ideas no se matan se los decía a los marines que se iban para la guerra bueno eso eso nos está pasando en estos momentos yo creo que yo quisiera retomar esa frase y le diría a esos muchachos que que las ideas no se matan y que nosotros no podemos tenemos que evitar además que se maten y que culminen bueno Mingo de verdad que esta conversación contigo ha sido un regalo para mí el día de hoy déjame decirte yo no quiero que termine por favor no yo quiero que se repita además el canal está a tu orden aquí gracias a Dios tenemos muchísima audiencia la gente ya sabe que esto es una es una ventana que te hará información todos los días así que bienvenido cuando lo quieras cuando quieras usar el canal cuando quieras estar con nosotros a mí me encantaría que estuvieras todo el tiempo de verdad que sí bueno tú sabes que no podemos permanecer indiferentes ante la iniquidad de un gobierno autocrático que es lo que estamos viviendo aquí en Venezuela y por eso contamos gracias a Dios con esta tecnología que nos permite a ti a mí hablar y yo tener el chance de saludar a todo tu auditorio que también sé que es muchísimo un beso grande es en el mundo entero no solamente en Venezuela gracias Mingo gracias gracias por estar con nosotros seguimos en contacto un beso muy grande bueno ustedes lo escucharon y lo vieron era José Domingo Blanco de verdad que para mí ha sido un regalo esta conversación con mi colega y amigo Mingo vamos a ver antes de ir al corte las caricaturas de Raima la caricatura de Raima que fue censurada por el Universal creo que ya me la tienen ahí a tiro ahí la tienen ustedes esta es la caricatura donde ella muestra a Bolívar y a Santander y dice que esa fue la gran Colombia y abajo muestra a Nicolás Maduro y a Juan Manuel Santos y dice la gran comedia ahí lo tienen ustedes esa es la caricatura que le censuraron bueno pero ayer rodó por esas redes sociales pero profusamente vamos a ver si tenemos la caricatura del día de hoy que también muestra sin necesidad de ninguna leyenda la situación que está enfrentando ahora el Universal que no tiene articulistas fíjense ustedes nadie como Raima para representar esto lo que significa un periódico sin opinión y no sé si tenemos no sé si tenemos ahí a mano la diatriba la discusión el conflicto que hubo entre Raima y la directiva del Universal no sé si lo tenemos ahí a tiro vamos a verlo porque la directiva del Universal dijo se excusó porque ahora están dando explicaciones todo el tiempo diciendo que ellos le habían dicho a Raima que era una falta de respeto dice a Raima se le había dicho ayer que era irrespetuoso poner a Santos con cara de cochino y ella había aceptado el cambio de la caricatura eso es lo que dice el Universal que Raima había aceptado el cambio de la caricatura Raima respondió que eso es falso porque además ahora está mintiendo el Universal el periódico con más credibilidad el periódico la institución en el periodismo de Venezuela no está mintiendo esa es la respuesta de Raima dice no esa no es esa no es pero la respuesta de Raima fue que era mentira y que ella nunca aceptó cambiar lo que ya ella había dibujado la caricatura que ya ella había dibujado eso fue lo que le dijo el Universal y su respuesta la respuesta de Raima ahí está la respuesta arriba ese tweet es falso yo nunca acepté el cambio de la caricatura que me fue censurada esa fue la respuesta de Raima además yo diría que después de Zapata la mejor caricaturista venezolana vamos a ir un corte y al regreso vamos a conversar con Gustavo Tobar Arroyo que ya llegó aquí a los estudios ya regresamos y un c un 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 Gracias por ver el video.